¿Qué es la entidad negra? Tenemos una entidad negra. La entidad negra. ¿Es negra? ¿Es un azul oscuro? ¿Qué es? ¿De qué color queríamos la entidad? ¿A todo esto? Teníamos el color puesto en el main, ¿verdad? Aquí. Este color no parece negro, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad que no? ¡Qué mal rollo! Algo de lo que hemos hecho puede que no esté bien. Si le pongo otro color, por ejemplo, blanco. A ver. El blanco no es muy blanco, ¿verdad? ¿Y apostáis si el make clean arreglará o no el problema? ¿Qué pasa? ¿Puede ser que? Si el alfa está a cero. Correcto. ¿Quieres que lo ponga FF? ¿Y comprobamos? He puesto bien los FF. Pero el alfa... Me temo mucho que no tiene nada que ver. Falla al meter los datos. Falla al meter los datos, ¿dónde? En el sprite. ¿Vale? ¿Por qué? Aquí. Porque estará todo a ceros. Se puede ver. ¿Cómo podemos verlo? Pintando en pantalla todo el sprite. Ya lo estamos haciendo. En la terminal. Ah, todos los valores que tiene. Vamos a ir. Un print a saco. ¿Sí? No. No. ¿Qué puede estar pasando aquí para que lo haga mal? Vamos a probar. Bueno, antes tendremos que hacer lo propio. Si no, vamos a ver pocos símbolos. Si no tenemos depuración. ¿Vale? Ponemos un PowerPoint en main. Ejecutamos. Ya estamos en main. Voy a avanzar. Esto nos define el entity manager. Y ahora vamos al create entity. ¿Sí? Entro en el create entity. Y lo primero que nos hace es un emplaceback. Que nos tiene que devolver la e. Una referencia. ¿Sí? Vamos a ver qué hay en entity. ¿Vale? Es un STD vector. Ahora dice que tiene length 1. Capacity 1000. Que es lo que le habíamos puesto. Y hay uno que es. X0, Y0, W16, H16. Sprite es un vector. Of length 0. Capacity 256. Of length 0. Eso es lo que dice. Que ve que el vector es del length 0. Y de hecho igual lo puedo imprimir. La entity 0. Es esta. Y esto podría imprimir el punto sprite. Que es este. Posición 0 del sprite. Posición 1. Posición 2. Pero ojo. Es que no he hecho el fill. Solamente he creado la entidad. Y las entidades se crean con un sprite vacío. Ahora hay que ver si hace el fill bien, ¿no? Vale. Antes de nada, una pregunta. ¿La entidad que nos ha devuelto es la misma entidad que está creada en el vector? Si yo hago un p de entidad, ¿es la misma? ¿Cómo sé si esa entidad es la misma que la que el vector tiene en su primera posición? Por la dirección de memoria. Por la dirección de memoria. Pues puedo imprimir la dirección de memoria de mEntity 0. Y las direcciones de memoria son las mismas. Con lo cual, estoy apuntando al mismo sitio. ¿Vale? El debugger es útil, señores. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo habría tardado en ponerme a imprimir todas estas cosas? Un ratico, ¿no? Vale. Voy a ejecutar el fill y lo voy a ejecutar paso a paso. Para que nos adentremos en las maravillas de la STL. La STL son cosas como esta. Que eso es la función end. Como estáis viendo ahí, me devuelve el container.en. Ah, me he equivocado. Le he dado al next. Lástima. Ya no vamos a ver más de la STL en este momento. Y ahora, la pregunta es. ¿Estará relleno el sprite después de haber hecho fill? Vector of length 0, capacity 256. ¿Por qué? La entidad es la misma. Y entity 0. Ah, no, tengo que poner sprite. Ah, cachis. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué empieza y termina en el mismo punto? ¿Él? Empieza y termina en el mismo punto. El emplace va mal. El emplace va mal. El emplace no va mal porque el emplace ha creado la entidad y la entidad me la ha devuelto. ¿Por qué? ¿Por qué? Habría que mirar el tipo que lo que hace fill. Pero el fill va mal. Correcto. El problema aquí parece estar básicamente en que estamos haciendo fill de un vector que no tiene ítems. Porque el vector tiene una capacidad 256, pero tiene un size 0, porque no le hemos metido nada al vector. Entonces no podemos rellenar ítems que tienen un 0. ¿Verdad? Eso es lo que ibas a decir. Así que eso que estamos haciendo parece que no funciona. ¿Vale? Bueno, ¿cómo lo corregimos? Vamos a hacer una prueba rápida, así muy guay, para ver que esto no cambia. Que esto también existe, tienen métodos beginning-end, sospecto. Pero ese t de fill parece que no nos ha gustado. ¿Por qué ese t de fill no hace esto? ¿Cómo descubriríamos cuál es el problema de ese t de fill y por qué no nos está añadiendo elementos cuando hace fill? En un vector. ¿Eh? Yendo a la documentación de fill, por ejemplo, ¿no? Vale. Vamos a abrir un fill box, por ejemplo. Fuera, fuera. ¿Por qué curioso? ¿Por qué curioso? Qué magnífico. Fijaos lo que hace fill. Y fijaos en el ejemplo. Que el ejemplo es muy elocuente. Fijaos el código que lo tenemos aquí arriba. Este es el código del fill. Fijaos lo que hace. Se va desde first hasta que first slash sumando más más first y haciendo un, lo que sea, igual a valor. Que esto es lo que estábamos haciendo nosotros a mano la semana pasada. Igual que es el código que lo tenemos aquí abajo. No. Fijaos en la diferencia en el código de aquí abajo. Porque hay un detalle muy importante que seguro que se os está escapando. Y que aquí marca la diferencia. Aquí hay un array que, por cierto, diría que este código no compila porque falta un punticoma. Vale. Hay que mandarle a cppreferencia y que mandarle un pull request. Vale. Y falta un punticoma. Esto está creando un vector v1 que se crea insertando en él 10 valores. De modo que este vector, cuando llega aquí al fill, ya tiene 10 valores dentro. Como si hubiéramos hecho 10 veces pushback. Y luego los rellena. Pero claro, si el size del vector no ha sido modificado. Si solamente se ha modificado el capacity. El vector en realidad tiene 0 elementos y llenar 0 elementos de lo que sea, no se llena. Que es lo que está pasando. ¿Vale? Así que tenemos que crear un vector que tiene realmente los 256 elementos. Y no solo capacidad para 256 elementos. ¿Vale? ¿Y cómo se hace eso? ¿Qué haríais vosotros ahora si quisierais saber cómo puedo, en vez de reservar espacio en el capacity, decirle que quiero que tenga 256 elementos? ¿El segundo parámetro? El segundo parámetro. ¿Vale? Una forma barata que podríais hacer. Le cambias el size. A mano. Una forma barata que podríais probar. ¿Vale? Esto no estaba aquí. Estaba aquí. Está en el entity manager HPP. Aquí. Aquí hemos hecho reserve. ¿Vale? Que eso nos mete más capacidad pero no crea elementos. ¿Vale? Una forma barata para saber cómo crear esos elementos es venir aquí a hacer punto y mirar. Uy, a ver cuál es la lista de cosas. A ver si encuentro algo que me sea útil. ¿No? Porque aquí tenemos cosas como esto. Max size, ¿no? Popback, pushback, rpegin, reserve, resize. De repente resize suena mejor, ¿no? Esto es una forma barata de no tener que ir a internet a buscar. Porque es usar el intelligence. Que sabemos que va muy bien. Que tenéis cositas. Pero así de repente reserve ya lo hemos usado. Y hemos visto que nos aumenta la capacidad pero no crea elementos. Pero esto tiene pinta de hacer algo más, ¿verdad? ¿Sí? Y si en vez de reserve pongo punto resize. Aquí no me explica lo que hace. Por ejemplo. Creo que nos imaginamos lo que hace punto resize, ¿no? ¿No? De momento nada. Porque esto que he puesto no corresponde aquí, básicamente. Aquí son w y h. ¿Vale? Antes de eso, ¿qué tal si preguntamos aquí en cppreference, por ejemplo? Después de ese punto y coma que falta ya no nos podemos fiar. Necesitamos otra fuente. Esta es la buena, esta es la buena. Y si os fijáis, arriba del todo nos da una pista muy interesante. Que queda bastante clara. Cambia el tamaño del vector para que contenga en elementos. Antes lo que habíamos hecho es reservar espacio para que pudiera tener espacio hasta en elementos. Pero no contenía en elementos porque el size había quedado en cero. Si hacemos resize, nos hará el reserve y además creará todos esos elementos. ¿Vale? Lo tendrá que hacer, claro, porque si no, no tiene la memoria, lógicamente. ¿Vale? Una vez más, esto os tiene que enseñar lo útil que es el depurador. Que es una cosa que quería que vierais. Esto, si lo tenéis que estar buscando a mano sin el depurador, son horas. ¿Vale? Cuando no sean días. Tenemos el sprite. ¿Vale? Solo nos falta que los sprites se posicionen en una posición de pantalla, que no lo hemos hecho. Ay, me lo he cargado a lo bestias. Main. Si creamos una entidad, claro, el createEntity es del EntityMan y no nos deja ponerle una posición. Igual queremos ponerle una posición, ¿no? Querríamos pasarle dos parámetros más y decir, oye, en la posición 20-40, por ejemplo. ¿Vale? Esto no nos cuesta mucho ya. Vamos aquí. Y el createEntity ya tiene los parámetros. Solo nos faltará ponerle a la entidad posición X e Y, ¿no? ¿Cómo se la ponemos la posición X y? A mano. Es lo más fácil, ¿no? ¿Sí? Un poco hay que calentarse mucho la cabeza, ¿eh? No todo lo que vamos a hacer va a ser mejorar códigos a lo bruto y tal. ¿Vale? Posición 20-40, ¿es ahí más o menos? ¿Sí? Tenemos un sprite en su sitio. Que bien, llevamos toda la tarde para poner un sprite en su sitio y es una cajita de color. ¿Vale? Bueno, gracias. 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 Gracias por ver el video